La Roca Asociación es una entidad social que nació en el 1990, acompañados por un grupo de profesionales afines a lo social y a lo cultural. Intentamos transformar la sociedad madrileña. Trabajamos con personas y acompañamos socialmente a personas que están en situación de vulnerabilidad social, en exclusión o en riesgo. ¿A través de qué? A través de la intervención socioeducativa, del desarrollo comunitario, del empleo y formación, de la diversidad cultural y, sobre todo, de la tecnología social. Desde el área de gestión de la diversidad y desarrollo comunitario de La Roca, promovemos un modelo centrado en la convivencia positiva de ciudadanía de diferentes orígenes, género y grupos de edad. Para hacerlo posible, desarrollamos dos líneas de actuación. Una línea centrada en la igualdad de derechos y oportunidades, en la que damos apoyo social, psicosocial, jurídico y de empleo a las personas y desde otra línea de trabajo de desarrollo comunitario en el que favorecemos procesos inclusivos en los territorios para mejorar por sí mismos las circunstancias y las problemáticas que atañen a todas las personas que conviven en ese territorio. En el área de intervención socioeducativa trabajamos fundamentalmente con jóvenes. En el refuerzo educativo, también en el apoyo escolar, en el apoyo psicosocial y desde el tiempo libre, porque entendemos que son áreas fundamentales para mejorar su inclusión social. En La Roca, la tecnología social es una herramienta, pero también para nosotros es algo transversal. Nos ayuda a trabajar la inclusión social de las personas, no solo de los jóvenes, sino también con todas aquellas personas que pueden tener brecha digital. Hola, me llamo Samir, soy voluntario en La Roca Asociación. Doy clases de informática básica y de nuevas tecnologías a mujeres. Y eso les ayuda a integrarse en la sociedad y me aporta a mí más experiencia y felicidad. Soy de Ecuador, llegué a España con 13 años. A los 19 conocí a La Roca, o la asociación. He hecho dos cursos, el primero fue de auxiliar por igualmente de comercio y el segundo de ayudante de camarero. Me ha servido para crecer en experiencia laboral y me han capacitado en muchos otros aspectos. En La Roca, entendemos el empleo como un elemento vinculzador que favorece la inclusión social de las personas. Acompañamos socialmente a las personas para que aumenten sus competencias y así puedan acceder a empleos.